hola hola mis lobitos bienvenidos a un nuevo vídeo y piense que el día de ahora pues andamos pues acá en pizzerías crispies así que mi gente hermosa el día de ahora quería compartir con todos ustedes un pequeño videito pues de donde andamos bueno andamos en calidad de trabajo pero quería enseñarles el lugar que está súper mega increíble está bien bonito si ustedes gustan venirse acá a pasar un bonito momento pueden venirse con la familia con los niños con que ustedes deseen pueden venirse aquí a almorzar a pasar un bonito momento así que mi gente bella les voy a mostrar el lugar que está súper mega increíble está bien bonito así que quería compartir con ustedes pues un bonito momento pues ya le voy a mostrar el lugar donde andamos el día de ahora como te llamamos cómo te llamas el liceo 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 si? Seba! 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 Pegale bien Seba! Seba! Más duro Seba! Más duro! Miren a los niños ahí reventando la piñata mi gente hermosa bebé están los bebés reventando la piñata miren en el cumpleaños aquí ahí está el payasito miren como pueden observar ahí está el payasito reventando la piñata con los niños miren esta hermosa miren aquí les estoy compartiendo el bonito momento donde el payasito está reventando su piñata miren ahí está bien bonito bien divertido miren como pueden observar ahí ahí está el payasito reventando la piñata con los bebés miren ahí está clarita le pega vamos clarita pegale duro arriba abajo se sigue pegando clarita vamos clarita más duro allá clarita ya le pegó el niño donde está ahí está el niño ahí están los bebés divirtiéndose con la piñata miren eduardo 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 yo como le estaba yo le estaba andando a él vaya eduardo pegale eduardo ahí está el cumpleañero miren y así es que mi gente hermosa este bonito momento les compartía a todos ustedes por ahí miren qué bonito la quiebra de piñatas queremos dulce así es que sigan viendo pegale pegale Andrés 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 pegale Andrés pegale Andrés ahí está Andrés Andrés si ha comido bastante pegale Andrés pegale cuidado ahí cuidado me van a pasar pegale pegale Andrés pegale ahí está y después de ella la saco dijo después de ella la saco dijo después de ella vamos le pega vamos vamos arriba abajo le pega 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 arriba abajo le sigue pegando vamos Maturo 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 allá ya estuvo ahí está prepárense que voy a sacudir la piñata la voy a sacudir falta otra falta otra después a la otra le van a pegar los que no le pegaron vamos abajo vamos abajo vamos vamos no le va a golpear allá ah complete ahí vamos 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 ahí contento ¡A la canción azul! ¡Hoy agradecido la publishing clave! ¡Porque del dulce, del dulce! ¡Migo que sea~! ¡Inspecte! ¡Inspecte! ¡ Springs! ¡Sales, Configabe! ¡Sales, Luc 치, me agarren! ¡Respete! ¡Respete! ¡Descubate! ¡Respecte! ¡Respeta! ¡E 비�be! Va la otra piñata, se va preparando Que va la otra piñata Bueno mis lobitos, miren Ya la fiesta finalizó Miren allá anda el payasito ya descansando Así es que mi gente hermosa La bonita fiesta terminó El cumpleaños se acabó Así es que miren allá anda el payasito Ya descansando ya con todo Así es que mi gente hermosa Los invito a que se vengan a este lugar Está bien bonito, ustedes pueden venir a festejar Cualquier evento que ustedes quieran Y a ustedes les guste Así es que se pueden venir a este lugar Está bien bonito Hay muchos arbolitos, miren como pueden ver El lugar está bien bonito Es pizzería Crispy Así se llama Así es que los invito a que se vengan acá con la familia Con los bebés A pasar un bonito momento acá Miren está todo bien bonito Bien hermoso El local está bien grande Está bien bonito Y la fiesta ya terminó Mi gente hermosa Así es que aquí les comparto Miren que la fiesta ya terminó Así es que miren El lugar está bien bonito Como pueden observar Hay bastantes arbolitos Miren todo chivo Está bien chivo Así que hay juegos para niños Los niños andan ahí divirtiéndose Como pueden observar Miren allá están los niños divirtiéndose Con todos los poderes Miren así es Que se pueden venir acá Que se pueden venir acá A pasar un bonito momento con la familia A celebrar un bonito evento Así es que aquí les comparto Ahora nos cumpleaños Miren que chivo Ahí están las mesitas Miren como pueden observar Está todo bien bonito Así es que aquí les dejo el pequeño videíto ¿Verdad? Para que ustedes observen Y se vengan aquí a almorzar A cenar A desayunar Para los que ustedes quieran venir Aquí les dejo el video Para que ustedes lo vean Y miren Se apunten a venir aquí Mi gente hermosa El lugar está bien bonito Así es que aquí les dejo el videíto Ok Miren está lleno ahorita Porque por la gente que estaba Por las personas que habían en la fiesta El cumpleaños Está lleno Miren Así es que Los invito a que se vengan Mi gente hermosa Vengan a celebrarle El cumpleaños Los hermanos Los primos Los hijos Los niños A todos ¿Verdad? A todos los familiares Así es que aquí les comparto el videíto Así es que Nos vemos